pues seguimos nosotros aquí caminando chequeando otro lugar pero ya son las 7.34 de la tarde o de la noche ya se está ocultando el sol y pues vamos a buscar un lugar donde vamos a acampar hoy en la noche porque no queremos arriesgar a arriesgarnos a que nos pueda pasar algo en el camino ya que pues es un poco peligroso por las culebras y por los animales que andan por ahí entonces ahorita vamos a ver donde podemos quedarnos y estuvo la temperatura muy alta aquí en el desierto estuvo de 116 a 120 grados pero bueno gracias a dios venimos un poco bien no también porque vengo con ampollas a los pies se ponen muy muy tiernos y es la razón porque salen las ampollas pero pues ahorita donde descansemos me las voy a explotar y mañana ojalá y dios que ya amanezca un poco bien para seguir caminando pero aquí vamos aquí seguimos el otro lado va roberto y este bueno pues vamos a seguir ahí estamos bye 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 bye